A veces no te entiendo mami, quiero comprenderte baby, enamorarte mas de mi Dime como yo le puedo hacer, hacer, para que me logres comprender y no pierdas el control de ti misma A veces tu con tus peleas y pendejas no las puedo entender Y cuando más quiero portarme bien, tu me provocas que me porte mal y te transformas en la diablas Mala mala eres mujer, si, mala mala quieres que yo me transforme en un diablo Quieres acabar con mi vida y te transformas en la diablas Mala mala eres mujer, si, mala mala quieres que yo me transforme en un diablo Quieres acabar con mi vida Te mires adicta, tu cuerpo me envicia Me ataca con guerra, yo con mi malicia Soy esclavo de su vida Desnúdate, que haces que te quiero ver Se derrumba el cuarto, tiembla la pared Tú tienes un pacto y no es con los santos Es una diable Desnúdate, que haces que te quiero ver Es un peligro andar con ella Tiene una llama de fuego que por dentro la quema Es atrevida y sensual, mi baby Te provoca al caminar y engaña así Es un peligro andar con ella Tiene una llama de fuego que por dentro la quema Es atrevida y sensual, mi baby Te provoca al caminar y engaña así Es una diable Mala, mala, eres mujer, sí Mala, mala, quieres que yo me transforme en un diablo Quieres acabar con mi vida Y te transformas en la diable Mala, mala, eres mujer, sí Mala, mala, quieres que yo me transforme en un diablo Quieres acabar con mi vida De la cama me amarra, mi camisa de garra Me reta el machismo y me habla malas palabras Se compra una pistola por si acaso me la envo Y provoca a las amigas pa' que me tiren trambos Oh, 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 oh A la mala quiere que yo me transforme en un diablo Quieres acabar con mi vida Y te transformas en la diabla A la mala eres mujer, sí A la mala quiere que yo me transforme en un diablo Quieres acabar con mi vida De nuevo campeando en el juego Yai Toli los nativos Yai Toli, Mana, La Bona Record Emil el Poderoso, relájate y coopera Jújate el telescopio que la sacamos por ahí Pa' que vamos a matar la liga si no hay